Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este increíble canal de base cúbica inmobiliaria y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en el famoso conocido residencial Yucatán Country Club y vine a mostrar esta maravillosa casa que estoy hablando de 535 metros cuadrados de construcción y un terreno de 801, de 4 recámaras, estudio, cuarto de servicio, bueno, tiene de todo esta increíble casa y te va a encantar todos los acabados que tiene, así que vamos a conocerla comenzamos con un espectacular frente de aproximadamente unos 25 metros de ancho que cuenta con un garage techado para 3 vehículos y otros 3 vehículos en zona no techada así que está maravilloso, además que tienes esta entrada hacia la puerta principal que estamos hablando de placas exclusivas de mármol toda esta casa, el mármol se puso en absolutamente todos los espacios tenemos acá en el garage techado, visualmente remata con este acabado que parece madera o las pérgolas de madera o lambrines de madera y todo esto es realmente aluminio simulando madera en donde se tiene oculta el área de máquinas o área donde se encuentra el hidronomático el sistema de filtrado que se encuentra bajo llave en esta zona adicionalmente a ello tienes una entrada directa hacia el área de la cocina así que si vienes con tus compras y todo, vas directamente a la cocina y vamos a entrar ahora conociendo la parte principal y tenemos como te venía diciendo toda la entrada con estas placas completas de mármol en esta zona, el área de jardín y aquí entras a lo que viene siendo la parte antes de la puerta principal que igual como todo, tienes todo placas de mármol o sea, aquí bueno, más que son placas es mármol en formato 60 x 1.20 que tiene absolutamente recubierto toda la parte de la entrada tenemos esta increíble puerta de madera maciza en salán y madera cumaru que la verdad está bastante pesada pero al mismo tiempo con los mecanismos que tienes es muy fácil abrirla entonces entras y tienes como tu recibidor en esta parte con una vista hacia tu área de jardín y hacia la alberca antes de entrar a la parte donde está la sala comedor tienes también de este lado un baño de visitas que este baño cumple la función para las personas que están en la terraza disfrutando la alberca pues puedan entrar por este espacio y ocupar este baño de visitas y de este lado tenemos otra puerta que es una puerta de cristal que se puso precisamente para independizar lo que viene siendo el aire acondicionado que tenemos central en esta zona entras y tenemos esta doble altura maravillosa en todo este espacio para darle una amplitud increíble a la zona como verás seguimos con los mismos pisos de mármol y todo el detalle que tienes tanto en el techo con los plafones donde se encuentra el aire acondicionado central la cancelería eurovent o europea que se empleó en toda esta casa para que tengas una vista panorámica al área de jardín a tu terraza que está cubierta con madera kumaru especial para el exterior y tu zona de bar que se encuentra de este lado aquí tienes también la cocina abierta bastante amplia para darle esa amplitud o continuidad que tiene toda la casa esta cocina son en acabados oscuros, en acabados negros que tenemos aéreos todo lo que viene siendo la carpintería es aérea y tenemos también todo lo que viene siendo este granito rectificado o este leather, en acabado leather que le da a toda esta parte del granito que se utilizó en la barra principal aquí se encuentra la taja se encuentra aquí la parrilla con cinco quemadores la campana y una isla con meseta de placa de cuarzo blanco también tenemos la torre de hornos de este lado en marca teca y un espacio para colocar tu refrigerador en todo este espacio también tienes un detalle de plafón que da una excelente iluminación a la zona de la cocina y aparte en esta isla se aprovechó porque también tienes cajones y todo para guardar lo que necesites todos los cajones tienen también su cubierta de protección de la madera para que si metes algo mojado o algo no se dañe ni nada por el estilo así que todo este espacio es tu cocina y siempre das hacia una vista, hacia un área de jardín a un costado de esta cocina tenemos lo que viene siendo la alacena principal que me encantó que se haya manejado un tamaño ideal de alacena que es este y se manejó con todo lo que viene siendo estas gavetas de madera o de carpintería para que le diera un toque especial a todo este espacio además se continuó con los mismos acabados de piso aquí se encuentra todo el centro de carga o todo el centro energético de lo que viene siendo de la casa el control de la casa y a un costado se encuentra el cuarto de servicio si tienes a la persona que va aquí a dormir, a quedarse ahorita pues tienen aquí como bodega así que una disculpa por el desorden que tienen acá como se está terminada de detallar la casa pues todavía aquí tienen guardadas las cosas pero si te das cuenta sigue siendo el mismo acabado tenemos aire acondicionado tenemos closet y tenemos el baño completo del cuarto de servicio esto solamente es cuarto de servicio no es el área de lavado esa se encuentra en la planta alta en esta parte interior de la sala comedor también se encuentra este baño este baño es un baño de visitas igual pero en la parte interior que no tienes que utilizarlo o sea el otro no lo utilizas simplemente lo utilizas cuando estás en el área de terraza porque entras mojado y todo y es una zona que es más fácil de limpiar a diferencia que vengas aquí mojado y todo y utilizar este baño de visitas así que muy buen toque que tengamos este baño también de visitas en el área interior de la casa como verás todos los detalles que tienen como los techos todos los techos tienen madera recubierta y eso lo vamos a estar viendo en toda la casa también en este espacio tiene incluido un mueble empotrado que es un mueble que tienes para la televisión el librero poner algunas botellas de vino o de algún tipo de licor de tu elección ya queda claro esta parte nos vamos a ir ahora a conocer una recámara que se encuentra en planta baja antes de entrar a esa recámara tenemos este espacio también de madera aquí se me ocurre que pusiera tal vez un sillón, una silla con una mesita de lectura o por qué no unos jarrones con diferentes tipos de planta para darle ese toque bonito al interior de tu casa recuerda que toda esta zona de sala comedor cuenta con aire acondicionado central es la única parte de la casa que cuenta con todo este espacio que se va a controlar en ese equipo y todas las demás son aire acondicionado tipo mini split vamos a conocer ahora esta recámara vamos a conocer esta increíble recámara en planta baja ojo, muy importante esta recámara puede ser la recámara principal porque aquí hay dos recámaras principales esta que está en planta baja y la que se encuentra arriba que es exactamente igual a esta que se encuentra aquí exactamente arriba de esta igual el closet, todos los tamaños la ventaja que tiene esta recámara es que tienes una increíble vista hacia el área de jardín y alberca tienes una recámara de excelente tamaño estamos hablando de aproximadamente 5.50 por 4.20 de ancho que tienes también el detalle de plafón en esta parte y tienes el equipo de mini split en esta zona el cual puedes estar controlando si tienes mucho frío o no tienes o dejarlo apagado si te gusta sentir más el aire del exterior que en este momento pues te está entrando a un costado de este lado tenemos lo que viene siendo el vestidor y me encanta que todo este detalle viene con todo el techo recubierto de la madera que hemos visto en otras partes de la casa tenemos un closet doble como verás para que coloques absolutamente todo lo que necesitas bolsas, zapatos tienes para los trajes, la ropa los cajones para dividir absolutamente todo lo que necesitas y en este espacio se siente demasiado cómodo porque tienes este techo de madera tienes todo el piso que hace un contraste con el techo y al fondo tienes tu espejo de cuerpo completo así que te estás viendo te estás vistiendo y al mismo tiempo vas viendo cómo te va quedando todo y vamos a conocer ahora el baño completo nos encontramos ya en el baño completo de esta recámara que como bien te decía puede ser una principal otra característica que tiene es que tienes doble lavabo y que tienes también todo lo que viene siendo el techo recubierto de madera incluso en el interior de este baño este es el área de la regadera y el área de la regadera pues se puso este tipo de detalle que también viene siendo un tipo de mármol recubierto de piso a techo todo lo que viene siendo el área de ducha y bueno le da un toque especial y un contraste a lo que tiene este baño la verdad es que se ve bastante elegante entre la madera el piso oscuro y este detalle blanco que le hace ver bastante cómodo confortable lo que viene siendo este espacio ahora vamos a conocer la planta alta no sin antes detallarte la misma continuidad que tenemos en madera en todo lo que viene siendo las escaleras así la misma que hemos estado teniendo en las puertas toda esta madera es madera de salam más la madera cumarú que tenemos en toda la parte exterior y los recubrimientos de techo así que bueno vamos a conocer la planta alta si te fijarás todo esto tiene LED la iluminación de esta casa en la noche parece otra casa completamente distinta es un espectáculo también verla en la noche por el tipo de iluminación que maneja la casa vamos para arriba y nos encontramos ahora en la planta alta como verás la vista desde este punto es espectacular apreciar toda tu doble altura toda tu vista que tienes al área de jardín tu alberca el detalle que tiene el techo los detalles que tienes al fondo de ese tipo de lambrín que tienes y aquí en esa planta alta está distribuida entre la otra recámara principal dos recámaras secundarias y el área de lavado y de este lado tenemos como primer punto lo que viene siendo un estudio oficina me encanta que manejaron este tipo de puerta corrediza para hacerlo independiente y este espacio está pensado para que pongas acá un sofá aquí la televisión tus videojuegos lo que necesitas también está climatizada y tienes un baño completo hasta incluso este espacio podrías hacerlo como un cuarto de visitas en dado caso lo único que no tendrías es un closet por eso es que esto se manejó más como un estudio una oficinita pero que tiene su baño completo y en esta planta alta como te comentaba tenemos el área de lavado aquí en la planta alta o esta tendencia que viene de los Estados Unidos los clientes que me ven de Estados Unidos me sabrán decir si es así porque es lo que nos comentan acá es porque pues donde se genera el mayor consumo de ropa de sábanas y todo pues son en donde se encuentran las recámaras que están mayormente en la planta alta y entonces aquí está pensado para que vaya tu lavadora vaya tu secadora pues vaya todo tu centro de lavado y tienes aparte tu salida directa a poner un área de tendido que aquí en México en Mérida sobre todo se acostumbra a tener un área de tendido porque nuestro clima nos ayuda a que tienes la ropa y en menos de media hora ya está completamente seca lo cual también pues te ayuda a consumir menos gas y menos electricidad en caso de los aparatos que utilices para lavar y el secado vamos a conocer ahora la primera recámara secundaria aquí en planta alta y esta recámara pues se encuentra viene siendo dando hacia el frente de la fachada de la casa por eso esta recámara pues tiene el detalle que es parte de la fachada las pérgolas o perdón los lambrines que van en la parte exterior que en la parte interior se ve de esta manera pero te hace dar una privacidad en esta habitación la habitación igual es amplia es una habitación de 420 x 415 más o menos una habitación de buen tamaño que tiene pensado para que de este lado vaya su televisión aquí una cama de tamaño quinsai con su doble buro y adicional pues aquí tiene su vestidor que también viene con toda la carpintería completamente vestida y sigue o continúa el detalle de madera en todo alrededor tienes aire acondicionado en la recámara y tienes aire acondicionado en este espacio importante pues que mientras te estás vistiendo pues puedes ir sudando en cambio con el aire pues estás a gusto puedes tardarte lo que necesites además también tienes tu espejo completo de cuerpo completo pues para poder visualizar cómo te va quedando la ropa y aquí se encuentra el baño un baño también de muy buen tamaño continúa el detalle de toda la carpintería en el techo con sus espejos y es bastante espaciosa para poder utilizarla ya sea para tu hija tu hijo la verdad es una habitación de excelente conozcamos ahora la segunda recámara secundaria una recámara del mismo tamaño que vimos en la anterior lo que me encanta de esta recámara es que esta tiene vista a la parte trasera o la parte de atrás de la casa donde ves el jardín y la alberga así que tienes un ventanal de bastante buen tamaño para visualizar todo esa área verde y de este lado se encuentra el acceso hacia tu vestidor que tienes también tu espejo de cuerpo completo lo cual te estás visualizando tienes también tu equipo de aire acondicionado y tu baño completo de este lado un baño con el mismo detalle que hemos estado viendo en todos los baños de esta casa los detalles del techo de madera el piso color negro contraste con el blanco del área de regadera conozcamos la segunda recámara principal en planta alta como verás tiene la misma distribución que vimos en la planta baja una recámara de exactamente el mismo tamaño con su detalle de plafón en el techo su mini split en esa zona y con una vista también hacia el área exterior donde se encuentra la alberca y el área de jardín la ventaja de esta recámara es que es más privada si está el ambiente en la fiesta y tú aquí estás en tu recámara y ni te enteras lo ves pero no la escuchas de este lado te encuentras también el vestidor y te vas a percatar como yo que es el mismo vestidor que vimos en planta baja que tienes para todo tipo accesorios para poner tus zapatos tus bolsas absolutamente lo que necesitas y de aquí empieza el techo de madera que continúa hasta el área de la ducha y me encuentro ya en la parte principal social de esta increíble casa donde se va a armar la hermosa fiesta que estás planeando aquí podrás ver la fachada que tenemos en este exterior que también es una fachada muy bonita que resalta visualmente todos los cristales que tenemos a doble altura así como también los lambrines de detalles de madera que tenemos en la parte de arriba todo el piso de la terraza es de esta madera kumaru especial para áreas exteriores y tienes una alberca de un excelente tamaño o sea aquí tienes un canal de nado literal en tipo L que le hace ver bastante amplia que cubre absolutamente toda la casa pero al mismo tiempo no desaprovechas ningún espacio del área de jardín así que tienes todo el área verde al alrededor que se hace ver bastante interesante me encantó mucho este detalle de la casa todos los leds que tienes así que ya sabes que en la noche esta casa se va a ver increíble con la iluminación que también tiene esta preciosa casa aquí en la caja información siempre vamos a tener el precio actualizado de esta casa debido a que conforme van terminando ya estamos en los últimos detalles se actualiza el precio así que estén atentos y si quieren venir a conocerla pues ya saben tienen que contactarme ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado a conocer esta increíble casa ubicada en el Yucatán Country Club sobre Avenida El Jaguar es una casa espectacular de excelente tamaño como te hemos dicho son cuatro recámaras aparte el cuarto de servicio aparte el estudio tienes una espectacular doble altura donde tienes un área de acondicionado central tienes una cocina bastante amplia dos recámaras principales para escoger en planta baja o planta alta así que estás esperando ya casi entrega inmediata prácticamente así que si ya te necesitas mudar para aquí a Mérida y estás buscando una casa con esta excelente calidad pues esta opción es para ti soy Yaris Arguelles recuérdalo tengo aquí mis números que han estado apareciendo a lo largo de este video donde puedes solicitar una cita directamente conmigo mandarme un whatsapp o lo que necesites para que yo te traiga a conocer esta espectacular casa aquí están mi instagram y mi tiktok donde puedes seguirme también y voy subiendo contenido constante de todas las casas que se encuentran aquí en Mérida y Yucatán suscríbete a este canal deja un comentario de lo que te pareció esta casa o qué tipo de casas quieres seguir viendo en este increíble canal y comparte este video y te veo a ti en un próximo video hasta la próxima saludos chau 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 chau